Ah, estás de vuelta. Últimamente, ha estado encerrado en su estudio y a su voz le falta energía. Ah, o sea que sí que habla. Vale, es un proceso gradual entonces. Va a tardar 20 días. Gradual, pero más gradual de lo que esperaba. Eso en realidad suena bastante parecido a lo que le ocurrió a Madarame. Ah, ok. Y Madarame aún así tuvo un cambio de corazón, de actitud al final. No te preocupes, Haru. Con que sí, ¿no? Así son las cosas. Oh, mi disculpa, no quería dudar de vosotros ni nada. No, si en este caso haces bien. No es que puedas hacer nada para evitarlo ya, pero... Nadie te está acusando de eso. Y la gente solamente actúa un poco raro después de que le roben su tesoro. No puedes saber eso. Porque tú eres la última miembro del equipo y fuiste la víctima de que te robaron el tesoro. Y no actuaste un poco raro. Te quedaste durmiendo un mes. No es lo mismo. Sería raro no preocuparse sobre un cambio tan repentino. Sería difícil, perdón. Todo va a salir bien, Haru. Va a estar bien. No va a pasar nada, Haru, definitivamente. No bajes la guardia. Ah, Ofutaba sabe todo al respecto de eso. No, estuvo durmiendo. No bajes la guardia. ¿Y por qué lo sabemos? Porque spoilers. Además, un tío con una nariz muy grande me lo ha spoileado muchísimo. Aparte de que la vimos con el tercer ojo de que mataban a tu padre. Pero sí. Venga, no le metas miedo, ¿no? Créeme. Que se vaya haciendo a la idea. Va a ser mejor. No le pillará tan de improviso. Ahora me siento mejor después de preguntar y consultarlo con vosotros. Gracias. Parece que el caso de Okumura por fin va a tener un final feliz. Claro que sí, gato. Claro que sí. No, lo que tenemos que hacer es esperar a que su cambio de corazón. Me vas a decir eso todos los días, ¿eh? Sojiro quiere quedar. Eso es bueno. Aparte. ¡Comidas, Okumura! Okumura está en el ojo público después de recibir una tarjeta de visita de Poyezes III. Mira, no me lo puedo creer, no utiliza el nombre de verdad. Después de que... Desde que enviaron la tarjeta de visita, la gente ha estado... Vamos, hay un gran clamor por parte del público para que le castiguen al presidente Okumura. El presidente Okumura no ha hecho ninguna aparición y su respuesta a la tarjeta de visita todavía es desconocida, salvo que lo llevó a la policía y, bueno... Hemos hecho todo lo que podemos hacer por ahora, solo tenemos que esperar. ¿El tiempo? Es la primera vez. No sé cómo reaccionar. ¿Por qué el tiempo? Nunca han dicho el tiempo. Que yo recuerde. Mañana parece que va a ser un día soleado durante el día. Algunas nubes podrían empezar a aparecer por la noche, sin embargo... No sabía qué ponía en el tiempo. No tiene ninguna utilidad. Técnicamente la tiene, porque ahí se puede saber qué día va a ser mañana, lo cual sería honestamente útil... Para planear los días de lluvia. Pero vale, voy a comprar nutrientes. Ahora vuelvo, Sojiro, y puede que quede contigo, no te muevas. Porque los días de lluvia no los podemos planear. ¿Los pillan cuando nos pillan? Plantas. Necesitamos darle nutrientes a nuestras plantas. Mejores nutrientes, y aparentemente es en esta tienda. Y yo pensaba que era en la otra tienda, y por eso no le he llegado a comprar nutrientes a las plantas buenas nunca. Floristería. Hablé con ella ya, Dico. No me parece como que ya he hablado con ella. Hablan del festival escolar y sale el tiempo. La última vez que ocurrió eso hubo un tornado, pero bueno... Seguro que no se repite. Estás venido aquí a comprarle algo especial a la chica de tu vida. Míralo, tienes mega fertilizantes. ¿Desde cuándo tienes esto aquí? ¿Por qué me lo has ocultado todo este tiempo? Parece mal. Me parece bastante mal. Dame cinco. No quiero volver a una temporada a comprar nutrientes. Que la planta esté nutrida. Esto es ligeramente mejor y me da más entendimiento con mi planta. Entiendes mejor a la planta. Susurras a la planta por las noches para que crezca mejor. Y puede o puede que no le pongas música. Death Metal. Es la música buena para que las plantas crezcan sanas. Como consejo. Y podemos comprar rosas y flores a alguien. ¿A alguien le podrían gustar las flores así especialmente de los enlaces sociales que tenemos? Siempre podemos volver por las noches. Pero te dan dos puntos en lugar de uno y eso es bueno. Y tengo cien mil cosas de estas que me sirven para crear cosas que nunca creo. Maravilloso. Muchas gracias. Es... Bueno... Que... Que agasajes. Que... Sí. A tu chica. Pero no te gastes demasiado. Ya me he gastado quince mil. En mi chica. La planta. Qué cosa más triste. Pero bueno. La planta se lo merece. La planta no nos traiciona. No como nosotros. A Anne. Da igual. ¿Quién quiere quedar? Josida nos quiere dar una charla. El de la tienda de armas hoy no está disponible. Osojiro. Tenemos que hacer una misión. En mementos. Del mamarracho este que viene a pedir dinero. Así que Sojiro no está disponible. Para una vez que quiere quedar el desgraciado. Podemos quedar con el tío que nos da la charla. Literalmente. O Missima. Y ya está. Charlas o Missima. O pescar. Pero como de todas formas. Ah no. La reportera también está. Nunca quedamos con la reportera porque está a falta de subir. Pero si no quedamos con ella. Nunca va a subir. Así que eso. Político. Missima. O reportera. ¿Tiene sus personas? Buena pregunta. Probablemente no. Habría que fusionarlas. Lo voy a dejar para entre live streams. Voy a sacar a todas las personas que me hagan falta. Lo dejaré en un punto que sea por el día. Hoy. Y luego saco a las personas. Es que ahora mismo no me apetece nada. Voy a estar teniendo que mirar a las arcanas todo el puto rato. Político sube, ¿no? Pues político, venga. Vamos a que nos den la charla. Puede que me falte alguna persona. Pero tengo unas cuantas sacadas ya. O sea que no... Me van a faltar muchas. ¡La pobreza! ¡Los pobres trabajadores! ¡El mercado laboral de nuestro país está en un estado terrible! ¿Sabes qué? Ese discurso te vale para el momento que sea. ¿Cuándo no hemos estado en crisis? Ya a estas alturas. No me acuerdo. ¡La depresión y los suicidios están en aumento! Típico de Japón. Y los jóvenes, la fuerza de trabajadora de los jóvenes, están siendo aplastados a diario. Oprimidos, más bien. La maldad que recubre el mundo corporativo se ha filtrado a la sociedad. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, pues, Scun. La estamina es importante para hablar en público también. Todavía eres joven, pero cuídate. ¿Podría robarte algo de tiempo hoy? Que es lo que me sujeta es el cartel, si entiendes a lo que me refiero. Puedes considerar esto una petición formal. ¿Ok? Tengo algo programado después de mi charla y necesito que vengas conmigo. Siento que mi vínculo con Yoshida va a crecer pronto. Bla, 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 quieres quedar, quedar. Voy a encontrarme con alguien. Después, en este restaurante de sushi. Apreciaría tu ayuda. Guay, el político está ya a un nivel razonablemente alto, creo. Ya mira, es el mismo restaurante de sushi donde venimos la otra vez. Y la otra vez. Solo tienen un modelo de restaurante de sushi. Sin embargo, el... El... Nivel de aceptación del gobierno actual ahora mismo es extremadamente bajo. Peligrosamente bajo. Me aseguraré de proceder con precaución. Considerando que el nieto de mi antiguo profesor me está mostrando tanta amabilidad. Sí, bueno, me gustaría discutir un asunto personal. Permíteme que me sea que sea franco. Con ayuda de un poco de saque siempre la franqueza sale mejor. Voy a... Participar. Voy a... Competir por el... Asiento de mi abuelo en las selecciones venideras. Ya veo, felicidades. Tenía una posición de bajo nivel en la... Oficina ejecutiva del partido, pero... Un cuerpo ejecutivo, vamos. Pero soy nuevo en... Esto de ser candidato. Así que esperaba que me pudieras educar en cómo... Manejar una campaña electoral. Bueno, yo... Pensaba... Presentarme... También. Y no creo que esté cualificado para enseñarte. He oído que has estado... Trabajando más duro que nadie de estos últimos 20 años. Bueno, tuve mucho tiempo libre después de que perdiera las elecciones. Estudiar es todo lo que puede hacer un principiante. Principiante, eres un veterano... Cuanto menos. Aparte, tienes experiencia enseñando, ¿verdad? Yo solo sujeto el cartel. Creo que no me ha enseñado de verdad nada. Tu reputación ha mejorado mucho después de... Ha mejorado mucho... En... El... Cuerpo ejecutivo... Recientemente del partido. Y mi abuelo ha expresado... Su intención en hacer las paces contigo ahora. Estaría encantado de enterrar el hacha de guerra con Mr. Kuramoto. Pero no... Soy digno de unirme a su grupo de nuevo. Pensaba que encontrarías estas condiciones favorables. O sea, que el... Su antiguo maestro, que no sé por qué se pelearon... Está dispuesto a hacer las paces para que enseñe a su nieto. No me saltó ninguna frase, ¿verdad? Creo que encontrarías estas condiciones favorables. Vale. Así que te pido que... Mantengas todo lo que estoy a punto de decir en secreto. Lo siento. ¿Podrías darnos un momento, pues? Es como... No, me gustaría que tu pupilo favorito esté aquí para oírlo también. No, no soy su pupilo favorito. Soy el único. Pupilo. Y pupilo... Sujeto al cartel. Soy más un poste que un pupilo. Pero un momento. ¿Es tu plan involucrarle a él también para que no pueda negarme? Solamente confío en su discreción. El grupo Kuramoto está planeando en... En... Proceder... Con un... Con una... Realineación política. ¿Qué pasa? ¿Herdan de derechas y se van a pasar a las izquierdas o al contrario? De repente nos vamos a volver un grupo neonazi. Chúpate esa... ¿Qué te parece eso? ¿Como un cambio de dirección política? ¿O simplemente una reestructuración del personal? Me está diciendo que vas a... Que vas a distanciarte del partido liberal coprospera... ¿Coprosperidad? ¿Coprosperacionista? ¿Qué clase de verbo es ese siquiera? ¿Qué? No sé qué partido es ese, pero sí. Del partido liberal. Que van a... Van a separarse del partido. Van a hacer dos. Con... El gobierno en un estado debilitado ahora es nuestra oportunidad. Por lo tanto queremos... Enfatizar nuestra unidad. Unidad no, si te vas a separar. Así que para eso has venido para mí un antiguo miembro del grupo de los niños Kuramoto. Pero mis vistas... Son distintas de aquellos del grupo Kuramoto. Y no... Pretendo cambiarlas. Lo entiendo. Sin embargo no seas capaz... De poner esas creencias en práctica. Si no eres elegido. Pues Skun... Puedes hacerle entrar en razón. Esto te beneficiará a ti también. Estamos hablando de pasta. Corrupción. Yo quiero empezar a aprender cómo se hace lo de la corrupción. ¿En qué frasco tengo que meter en la mano para sacarla llena de billetes? Deberías negarte. Todavía no sé a qué. A enseñar al... Nieto... Para formar su propio partido básicamente al final. Ese es un... Gran trato. No estaba prestando atención. Que básicamente se pretende separar del partido. Y ser ellos los gobernantes. Es lo que me está más o menos quedando claro. Ni puta idea. Yo solamente he oído bla 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 bla. Luego ya se ha hablado de pasta y se me han iluminado los ojos. No he hablado técnicamente de pasta pero... De algo provechoso. Provecho siempre es bueno. Esto no va a ser una buena respuesta. No vamos a ganar puntos ningunos. Pero bueno. No estaba prestando atención. Lo siento por aburrirte. De verdad. Te lo deberías tomar un poco peor. Esto... Es importante. Algo que te cambia la vida básicamente además. Sobre todo si estás en este campo. Pero oye el sushi nos lo hemos comido. Eso es verdad. Aprecio... Tu oferta. Pero debo... Respetuosamente negarme. Así que... ¿Te parece bien ser no... Ser... Corruptora para siempre? Él no es corruptora. Un poco sí. Llámale Mr. Yoshida. Él será elegido esta vez. Pero no hemos ganado puntos. Tenés que haberle dicho que se negara. Porque estaba claro que esto es agua turbia. Algo no pinta bien en todo este trato. Y puede que fuera el sushi. No sé si estaba... A lo mejor no estaba el más fresco del mundo. Pero bueno. Un viaje al váter después. Para desalojar. Y todo arreglado. La comida... Ha sido gratis de todas formas. Llámale Mr. Yoshida. Cuatro ojos. Vamos a pegarle. No espera. Pues Skun. Tampoco lo ha sentado del todo bien. No me ha dado puntos. A lo mejor en esta vez no había puntos que ganar. Parece que has elegido al político equivocado a quien seguir. Eso no te toca a ti decidirlo. Eso no lo decides tú. Ya creo que lo estamos contestando por contestarle así. Eso no me lo dices en la calle. Tal vez. Aún así todavía creo en él. Esto es básicamente... Yo sigo a quien me sale de los huevos. Tal vez. Y aún así creo en él. Porque... Respuesta hace quedar muchísimo bien. Aunque a buenas horas, pero... Bien quedando. Aún así creo en él. El poder de la amistad y todo eso. Intenta comprender que tiene sus propias creencias. Mis disculpas. Se me... Escapó. Y en frente de tu secretario... Nada menos que secretario. Yo soy tu secretario. Sigo diciendo que soy el que sujeta el cartel. No necesito una respuesta ahora mismo. Si quieres mostrar... Respeto a mi abuelo, por favor, házmelo saber. Ya me he ocupado de la factura. Así que disfrutar. Ahora si me disculpáis... Oh, pues vamos a pedir más. ¿De qué sirve? ¿Qué te elijan? Si significa sacrificar tus propias creencias. Meterse en política es más fácil de lo que pensábamos. Sí, sujetas el cartel y ya. Cuando las cosas se pongan feas... Kuramoto... Apuesto a que si las cosas se ponen feas... Kuramoto-kun intentará... Atraerte a ti. Echarte el anzuelo. Solo puedo sujetar como máximo dos carteles. Y esto parece ya un partido más grande e importante. Creo que estáis sobre... Valorando mis esfuerzos en esto de interesarme por la política. Probablemente... No esperaba que me mantuviera tan calmado después de que me mostrara Suas en la manga. Me siento sorprendentemente en paz. Tanto... Si estás conmigo... Me siento sorprendentemente en paz... Siempre que estás conmigo. Como aquella vez con Matsushita. Realmente estoy en deuda contigo por todo lo que has hecho. Sujetar un cartel. Pero debo pedirte que continúes ayudándome. ¿No puedes comprarte un palo de verdad de escoba? Siento que mi vínculo ha aumentado. Oye, por lo menos nos hemos comido Suzy de gratis. ¿Algo es algo? Nivel 7. No está mal, pero no me ha servido para nada. No me ha dado ninguna ventaja. Quiero que me den más dinero a los enemigos. Ponte a ello, corruptora, cojones. ¿Sabes? Por la forma en la que está actuando. Pero no hemos subido absolutamente ningún punto en las tres conversaciones que hemos tenido con él. Su siguiente nivel tardará en subir. Así que mira, si no teníamos su persona ha dado igual porque no la hemos aprovechado de todas formas. ¿Sabes? De la forma por la que está actuando. ¿Juraría que Kuramoto-kun estaba ocultando algo que más podía ocultar? De que se iban a separar de su partido. Iban a formar un partido independiente. Que aparte tienen un láser gigante en la luna y planean la destrucción del mundo porque poco más puede ocultar. Oh, mis disculpas. Ya hemos terminado de comer, vámonos a casa. Siento que... Ser capaz de echar atrás a Kuramoto solamente utilizando las palabras ha aumentado mi encanto de alguna forma. Tú no me subías... Ah, no, tú me subías el encanto. Ah, vale. Pensaba que me ha subido una cosa que no me solía subir. Guay. Encantadores, sin duda. Buen trabajo hoy. Aunque sí, le hemos echado un poco en plan, no te estoy haciendo ni puto caso, veste a tu casa y... ¿De qué me estás hablando? Fantástico. ¿Qué están haciendo al lado del fantasma? Te digo lo que no estamos haciendo. Leer en el metro. ¿Hace cuánto que no leemos en el metro? No, se están retrasando un poco esta vez. Estoy al borde del asiento. Ya lo hemos hecho. Ya está hecha la cosa de hacer. Está hecha. Y como siempre hay que esperar un mes sin motivo aparente. Sí, pueden acabar con Okumura fácilmente. Ya lo hemos hecho. Aunque también nos han ayudado un poco. Pero acabar hemos acabado con él, sin duda. Esos ladrones fantasmas tienen que darse prisa y encargarse de Okumura, que ya nos hemos encargado del copón. Dedicaos a vuestras cosas. Que todos tenemos una vida fuera del trabajo. Yo sujeto carteles de vez en cuando. No solamente él, pero todas las compañías que explotan a sus trabajadores. Entonces no acabamos. Sí, nosotros también estamos en problemas, ¿sabes? Si acabas con una, tienes que acabar con todas. Lo justo es justo. ¿Por qué nos están machacando tanto? ¿Por qué nos están machacando tanto? Comencemos con la clase. Continuaremos desde donde la última vez. Este ángulo de cámara es distinto. No voy a ser educado hoy. Es la primera vez que lo va a hacer. Por fin. Mister Osumaru, por... Mister Ushimaru. No sabía que se llamaba Ushimaru. Por favor, venga a la oficina del profesorado de inmediato. No sé de qué se trata esto. Será mejor que estudiéis vosotros por vuestra cuenta hasta que vuelva. Esto es Kawakami. Esa voz. Ey. El profesor no debería conocer la voz de Kawakami. ¿No era esa Kawakami en el sistema de megafonía? No. Es posible que ese anuncio fuera real. Eso tiene que haber sido la señal para hacer el vago. Kawakami, graciosamente, nos ha dado este tiempo libre. Así que será mejor que lo aprovechemos. Podemos hacer cosas. ¿Cuál es el plan? Leer. Que no he podido leer en el metro porque ya nunca leemos en el metro, aparentemente. Hacer objetos de infiltración, que me subiría mi proficencia, aunque solamente ligeramente. ¿Dormir? O estudiar, como nos ha dicho el profesor, que estudiemos desaprovechando esto. Leer. Leer. Hacer herramientas sin filtración. Proficiencia. Dormir, creo que puede ser alguna ventaja al azar. O estudiar por mi cuenta, subo inteligencia. Que yo sepa. Esto no va a pasar muy a menudo, así que aprovechémoslo mientras podamos. Leer lo que más. Tiene sentido. Leer. Tenemos mucho libro pendiente. ¿Qué tenemos por aquí? Una guía de dulces que se puede encontrar en Chinatown. Creo que esto me puede abrir un sitio nuevo para viajar, no lo sé. Creo que tengo ya todos los destinos. Puede que no, puede que todos no. Maestro espadachín. Son tres capítulos, con lo cual se da un poco lento de leer. La amenaza de Medjet. Un momento. Teníamos jugando al juego. A medio leer. Que hace un montón que no hemos podido terminar de leerlo. Pero un montón. Así que deberíamos terminarlo. Nos da encanto. Encanto tenemos ya el nivel 4. Ya nos hace tanta falta como cuando empezamos a leer el libro. Pero nunca viene del todo mal. Tenemos un montón de libros. Tenemos para todas las estadísticas algo que leer, seguro. La pregunta. ¿No hay ningún libro que me haga leer más rápido que tenga? No recuerdo si hay siquiera. Vamos a mejorar el encanto. Y luego ya intentaremos hacer algo que nos suba a proficencia. Que es esta de aquí. Un bestseller sobre limpiar. ¿Qué clase de libro es este? Vamos a terminar. El libro de leer más rápido se consigue después. El libro de leer más rápido te lo tendrían que dar antes. Porque mirad la cantidad de libros que tenemos. Aunque muchos son de una sola lectura, pero aún así. Vamos al juego. Los X, Y y Z. La gente está estudiando de verdad. ¿Qué clase de país es este? ¡An! Ponte a hacer el vago. Por amor de Dios. Los X, Y y Z. Tienes que tener aspecto suave, pero no es un verbo que realmente se utilice en español mucho. Incluso aunque la fastidies. Pero es como parecer relajado. Esta imagen del autor. Esa sonrisa de engreído realmente me irrita. O has terminado de leer jugando al juego. Solamente era un libro sobre ligar con chicas, pero tenía algunos buenos consejos que podrían mejorar tu encanto. Así que eso. Tres puntos es bastante bueno. Pero sería triste tener el nivel 5 antes de tener el nivel 4 de proficiencia, maldita sea. Pero tres puntos es buena cosa. ¡Oh! El profesor ha vuelto. Dios, ni siquiera saben quién me llamó. De todas formas, vamos a continuar con la lección. La voz es la de Kawakami. Se distingue bastante del resto de personajes. ¡Uf! Eso ha estado cerca. Kawakami nos ha ayudado. Ha conseguido bastante tiempo libre, sin embargo. ¡Gracias!